Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos el día con la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, anunció pese al descontento que la unidad de inteligencia financiera se irá a la Fiscalía General. Incluso pidió a empresarios y cualquier otro sector quitarse las fobias sobre lo que representa el titular de la Fiscalía, Carlos Amarri Paguirre. Esto luego de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, criticara que la unidad dependa de la Fiscalía, pues señaló que esto viene únicamente a darle más poder. Y lo platicamos con USA y nos confirmó, nos dijo, es lo correcto. Las fobias de lado, las fobias personales, y hay que entender que para que funcione una institución como la Fiscalía y la UIF tiene que tener herramientas. Yo lo que les diría a todos, sumémonos a trabajar, vamos a ponernos a chambear en ese sentido, ya está más que claro, no hay vuelta atrás, la UIF va en la Fiscalía. En su gira en Guanajuato, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena, aseguró que la entidad tiene altísimos índices delictivos y que ha superado los muertos de la Guerra Cristera. De paso, culpó a Carlos Amarri Paguirre, Fiscal General de Justicia, por el crecimiento del cártel Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible. Incluso lo llamó marro cipa. Díaz Durán dijo que Morena busca obtener para el 2021 el Congreso de Guanajuato y así destituir a Álvar Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad Pública. Entre el Secretario de Seguridad Pública y el fiscal, que tienen a Guanajuato sumido en la peor ola de violencia que hayan tenido en toda su historia en Guanajuato. Bueno, ni siquiera en la época cristera hubo tantos muertos como los que hoy hay en Guanajuato. Si sumamos toda la historia violenta de Guanajuato. Pedro González García, expresidente de Zapal en León, fue galardonado por su desempeño al frente de la paramunicipal, aunque fue sancionado por el sistema estatal anticorrupción por acreditarle conflicto de intereses. Las estatuillas del escultor Ricardo Montilla fueron entregadas por Jorge Ramírez, actual presidente, y el alcalde Héctor López Santillana. El galardón también lo recibieron Luis Ernesto Ayala Torres, Secretario de Gobierno, y José Luis Manrique, Subsecretario de Seguridad Pública. Trascendió que en la reunión que se realizó el martes, se gastaron en promedio de 20 a 30 mil pesos en un lujoso restaurante. Fue el regidor del PRI, Alfonso Orozco Aldate, quien solicitó conocer el monto y justificación del premio en la reunión de Zapal. La información completa la puedes consultar en zonafranca.mx, estate pendiente de todas nuestras redes sociales y mañana te traemos mucho más información.